¡Suscríbete al canal! Abuelo, ¿por qué nunca nadie habla de mamá? ¿Me abandonó? Se dice que debajo del copahue vive el gran dios del fuego. Opiyan, el espíritu del volcán. Acá fue el último lugar que la dejó. Por eso estamos acá. Mamá me llamó. ¿Qué decís? ¡Yanka! ¿Me podés sacar de acá? Vine porque necesitas ayuda. ¿Por ser una chica de ciudad? Porque es muy peligroso. Vas a tener que ir a ver a Piñán y antes de que se produzca el eclipse. Por eso vine hasta acá. Para recuperar a mi mamá. No debiste llegar hasta acá.